Here we go, here we go again Trying hard, but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride too If you don't wanna change Hello amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal Güerito Vlogs TV En el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de qué hacer en la Ciudad de México Ya hicimos ese video hace 5 días, pero se viene la segunda parte Yo creo que la tercera, la cuarta, la quinta Porque hay demasiadas cosas que hacer en esta gran ciudad En este episodio vamos a mostrar algunos lugares turísticos Que alguna gente sabe como algunos lugares que no todo el mundo sabe Porque de verdad amigos, son lugares increíbles Uno de los lugares que tenía que meter sí o sí en esta saga Es el Autódromo Hermanos Rodríguez ¿Por qué se preguntarán? ¿Por qué Güerito metiste el Autódromo Hermanos Rodríguez? Amigos, ustedes sabían que una vez al año se celebra la Fórmula 1 Aquí el Gran Premio de México Esto se abarrota amigos de turistas Como no tienen una idea, se explota el Autódromo De tanta gente que viene a este gran evento Aparte amigos, acaban de remodelar amigos Lo que es el Estadio de los Diablos Rojos de México O sea, Béisbol Para los que no estén familiarizados con el deporte del Béisbol Los Diablos Rojos es el equipo de aquí de la Ciudad de México Acaba de remodelar el Estadio Acaba de quedar una chulada He visto algunas fotos del Estadio Quedó increíblemente bien amigos Este Autódromo, amigos, es demasiado grande La gente viene con bicicleta, pasea su perro, con los patines Aquí viene la gente también al fútbol Porque hay muchas canchas de fútbol También hay lugares específicos para hacer ejercicio amigos Este Autódromo, amigos, nos sirve solamente para Fórmula 1 También hay muchos eventos todo el año Como conciertos, eventos, eventos increíbles Que casi siempre son aquí De todas maneras, aquí al ladito también tenemos lo que es El Palacio de los Deportes Este lugar no es tan turístico como otro Pero sí es un lugar que tenemos que visitar Que tenemos que conocer Si vienes a esta hermosa ciudad Al ladito del Autódromo, amigos Queda aquí el Palacio de los Deportes Aquí ha habido un sinnúmero de conciertos Exposiciones Está súper bonito amigos Miren esta chulada Parece un caparazón de tortuga Está muy bonito que es un lugar que sí Que está por esta zona de Iztalcalco La zona oriente De la Ciudad de México Seguramente te vas a topar con esta chulada Y seguramente te impresionarás Amigos voy caminando por aquí Y me doy cuenta que veo como especie de unas velas Parecida a la que está en satélite Amigos los que son de satélite O saben que significa estar al lado del Palacio de los Deportes Me diga si esto es como especie de una réplica mini De lo que está en satélite Tomé el metrobús desde Iztalcalco Hacia la Colonia del Valle Pero amigos no llega hasta la Colonia del Valle No sé qué estará pasando Miren ese trafiquerío No me lo puedo creer amigos Esta es la Ciudad de México La verdad que no sé si esto pasa siempre Pero cuando se hacen los atrancones Sea por una marcha o lo que sea A lo mejor están protestando Llegamos a una zona que se llama Insurgente Una que algunos saben Algunos no saben Pero es una zona muy viva Aquí en la Ciudad de México hay restaurantes Hay bares Hay antros Hay edificios súper bonitos De verdad que es muy frecuente Para los locales También lo conocen los turistas Pero algunos turistas no los conocen Pero en esta zona existe un lugar Que para mí siempre cuando vengo me mata Es el World Trade Center Aquí de la Ciudad de México Miren esa belleza amigos Este edificio súper gigante También en el último piso Hay un restaurante giratorio Me imagino que es la coronita Que está allá arriba 50 piso Está alto amigos Es un lugar súper turístico Que hay muchas exposiciones También lo que hay es muchos corporativos Porque hay muchas personas Que también trabajan aquí Está lleno de restaurantes De bares De cafeterías Wow Es un lugar amigos Que tenemos que visitar Miren esa chulada amigos También existe un lugar Un lugar de concierto Que se llama el Pexy Center Es aquí amigos También es un lugar muy concurrido Hay muchos conciertos Cada semana Tiene cine Restaurantes Es como Hay un centro comercial pequeño Es un lugar que yo tengo que incluir Si bien es en la Ciudad de México No muchas personas Conocen este edificio Yo los invito para que vengan Están súper chidos Este lugar es súper bonito De verdad Te va a sorprender Miren eso amigos Ay Dios mío De verdad que Cuando llegué a la Ciudad de México Me quedé súper impresionado De este edificio Está súper 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 Bonito Tenemos que visitarlo Yo creo que mucha gente No sabe que eso existe Aquí en la Ciudad Más que todos los extranjeros Pero es un lugar muy bonito Y muy sorprendente Y más cuando hay exposiciones Hay expos Que puedes venir De verdad que se la pasa uno Súper bien Este Es un lugar Súper céntrico Turístico Está muchos restaurantes Como el VIX McCarty's El Portón Winstock Italianix De verdad que Y sin número de bares Y antros Que están en este lugar Porque este lugar amigos En fines de semana Es súper súper vivo También la semana Es movido Pero más que todo Para trabajo La gente viene a las oficinas Si te lo haces La primera vez Then you know You got it Anytime you want it Babe All you gotta do Is make it hot And then you know You got my body locked To be with you ¿Por qué? To be with you ¿Por qué? To be with you You I'll You You Amigos, no me creerán, estoy en la zona rosa, está cayéndose el cielo, amigos, me mojé casi todo, para no decir todo. La zona rosa es un lugar súper turístico en la Ciudad de México. Es un espacio que a lo largo de los años se ha convertido en un lugar súper transitado por el turista. Se ha convertido en un área de carácter comercial súper importante de la Ciudad de México. Prácticamente se llena la zona rosa es porque estamos cerquita de lo que es el corazón de la Ciudad de México, lo que es el Ángel de Penez, Bosque de Chapultepec, lo que es el Monumento de la Revolución, está cerquita el Zócalo, está el Bellas Artes también, está Garibaldi. La zona rosa está ubicada dentro de la colonia Juárez, pertenece a la delegación Cuauhtémoc. Vas a encontrar una cantidad de hoteles, restaurantes, librería, cafetería, antro, o sea, de todo, amigos, lo que tú quieras encontrar, lo vas a conseguir en esta zona. Ya está escampando, vamos a hacer algunas tomas de este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, y si de vida nocturna hablamos, la zona rosa se ha convertido en el lugar preferido de la gente. Esto se abarrota, no hace falta que sea jueves, cualquier día de la semana, está súper lleno. Aparte es que está súper lleno de turistas, es un lugar que sí o sí tienes que visitar. No se imagina cómo se pone esto en la noche. Amigos, aquí es la zona rosa y de este lado es todo reforma. Amigos, hacia allá queda el Ángel de Independencia, es un lugar súper turístico. Si vienes a la Ciudad de México, no te lo puedes perder. El Ángel sale en mi primer video. ¿Qué podemos hacer si venimos a la Ciudad de México o a México? Amigos, vean el primer video que sale en la Ángel de Independencia. Vamos a ir a recortar otros lugares turísticos que yo pienso que hay que conocer si venimos a esta gran ciudad. Amigos, vamos a entrar en el metro y vamos a irnos a una delegación o barrio o colonia. Muy importante que yo pienso que hay que visitar si venimos a la Ciudad de México. Vamos a agarrar la línea naranja. Lo que me gusta es la zona rosa que puedes encontrar siempre puestico, así en la calle, vendiendo, como diría en Venezuela, asquerosito. Aquí le venden hot dogs, hamburguesas. De verdad que me parece súper bien para la cruda, para la cruda. Vamos a llegar a una de las zonas que peculiarmente me gusta mucho, es Polanco. Amigos, miren, estamos en Palacio de Hierro. Polanco, para mí es el mejor palacio de México. He ido a mucho y de verdad, amigos, ya se los digo, es el mejor palacio de hierro que puede existir en este país. Estamos en una zona, como le dirían a ustedes, de fifí, de la high, gente de un alto poder adquisitivo. En esta zona se manejan marcas como Louis Vuitton, Chanel, Carolina Herrera, Gucci. Curioso de esta zona, ustedes sabían que en esta zona viven mucha gente de la religión judía. No sé por qué, pero en esta zona he visto demasiada gente con su gorrito aquí, no sé cómo se llama eso. Escríbeme en la caja de comentarios cómo se llama eso, amigos. He visto unas cazotas increíbles. Aquí hay embajada. También puedes encontrar muchos restaurantes, muchas boutiques de marcas. Súper costosa. La verdad que es una zona súper bonita para vivir. Yo viviría aquí, la verdad. Pero es muy costosa, amigos. No sé si me alcance el presupuesto para algún día, algún día. Pero claro que sí, por lo menos tenemos que venir a visitar este lugar. A esta hora, amigos, está saliendo la gente de su trabajo porque son más o menos como las 5, 5 y 20 de la tarde. Hay mucho oficinista en esta zona. Mira, aquí encontré un Uther. Tengo que aprender a montar eso. Miren, ahí está, amigos. Esta es la Plaza Antara. Miren todo esto. Creo que arriba son oficinas. Pero abajo sí es la plaza. Creo que tiene 3 niveles. Está bonito. Vamos a llegar a uno de los lugares con mayor turismo aquí en la Ciudad de México. Estamos en el Museo Sumaya, amigos. Es hermosísimo. Si no han entrado a este museo, está bellísimo. Yo una vez en 3 llegando aquí en la Ciudad de México. Está muy bonito. La calidad de arte, amigos, que hay en este museo es increíble. Es impresionante. Wow, qué cuadros, pinturas increíbles, amigos. Yo los recomiendo que si vienes a la Ciudad de México, tienes que pasar por el Museo Sumaya. Y no es el único museo que está en esta zona. Aquí está el Museo Nacional de Antropología. Museo de Arte Moderno. A un ladito, amigos, está también el Museo Jumex aquí, que está súper bonito. Miren, miren eso, amigos. Qué belleza. Al ladito del Museo Sumaya también está un centro comercial que se llama Plaza Carso. Está súper bonito. Arriba, allá hay unos restaurantes súper hermosos que dan una vista súper increíble a esta parte que está muy bonita, amigos. Aquí hay mucho turismo, gente de todas partes del mundo. La Ciudad de México tiene de 20 a 22 millones de habitantes. Esto es súper gigante, súper espacioso. De verdad, amigos, no me canso de decirlo. Hay que venir a México, hay que venir exactamente a la Ciudad de México. También hay muchos estados hermosísimos que vamos a visitar en el canal. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, manita arriba. Sé que me faltó un chingo de cosas que mostrar, pero esto se viene con tercera parte. Vamos a ir a las pirámides de Teotihuacán. Vamos a ir a Xochimilco. Vamos a tenerles una sorpresita por ahí. Hay un lugar súper bonito cerquita de aquí de la Ciudad de México. Se llama La Marquesa. No te lo puedes perder. Vamos a seguir mostrando lo hermoso de esta linda ciudad. Espero que te haya gustado mi video. Manita arriba. Suscríbete a mi canal y comenta todo lo que tú quieras. En este hermoso lugar me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Ciao!